Queremos agradecerte por dejarnos hacer parte de una noche maravillosa. Queremos decirte que también nos divertimos tanto como vos. Bailamos, cantamos, disfrutamos junto a todos. Por eso, y mucho más, queremos estar cada vez que festejes. DJ Servicios, un equipo que trabaja por tu diversión. Llámanos, 53 51 16. Nos encontrás en Facebook como DJ Servicios Reconquista. Sonido e iluminación profesional, donde la diversión comienza. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!